Kerem Bursin, uno de los nombres populares del mundo del espectáculo turco, sorprendió a todos con su última declaración sobre su esnovia Handersel. Mientras hablaba de su relación anterior, el famoso actor dijo, lo que pasó entre Hand y yo sorprenderá a todos, y dejó al mundo de la revista maravillado. En declaraciones a los periodistas en un evento, Bursin compartió detalles nunca antes escuchados sobre su relación con Handersel. Bursin afirmó, se ha hablado y escrito mucho sobre nuestra relación, pero lo que realmente sucedió es muy diferente de lo que el público sabe. Estas declaraciones de Kerem Bursin sorprendieron a sus fans y seguidores de la revista. El actor dijo, la relación entre Hand y yo siempre ha sido muy especial. Más allá de las historias en los medios, están nuestras experiencias. Tal vez algún día pueda contar todas estas historias. Estas declaraciones revelan que la relación entre Handersel y Kerem Bursin es más profunda y compleja de lo que reflejan los medios. Bursin dijo, aprendimos mucho durante nuestra relación y este fue un periodo importante para ambos. Aún no se conocen los pensamientos y reacciones de Handersel sobre este tema. Se espera con impaciencia como responderá Hercel a las declaraciones de Bursin. Estas sorprendentes declaraciones de Kerem Bursin encontraron una gran resonancia entre los fans y provocaron diversas especulaciones en las redes sociales. Los fanáticos sienten curiosidad por la historia real detrás de estas declaraciones y quieren conocer más detalles sobre la relación pasada de la pareja. Esta declaración de Kerem Bursin despertó una nueva curiosidad sobre su relación con Handersel. Este incidente inició un nuevo debate en el mundo de las revistas y comenzó a revelar aspectos hasta ahora desconocidos de la relación de pareja. Estas inesperadas declaraciones de Kerem Bursin abrieron una nueva página en el mundo de las revistas sobre su relación con Handersel. Las palabras del famoso actor, lo que pasó entre Hand y nosotros sorprenderá a todos, resonaron ampliamente entre sus fans y los medios de comunicación y dieron lugar a muchas especulaciones. En su declaración a los periodistas, Bursin dijo, nuestra relación siempre ha sido pública, pero la gente solo ve lo que quiere ver. Lo que vivimos con Hand fue mucho más profundo y significativo, dando a entender que su relación tiene dimensiones desconocidas. Más allá de la apariencia superficial reflejada en los medios. Estas declaraciones nos llevaron a evaluar las historias y rumores del pasado en los medios sobre la relación de Handersel y Kerem Bursin desde una nueva perspectiva. Los fanáticos y seguidores de la revista sienten curiosidad por los detalles e historias de fondo previamente desconocidos sobre la relación de la pareja. Por otro lado, las sinceras confesiones de Kerem Bursin hicieron que la reacción de Handersel y la actual relación de la pareja fueran motivo de curiosidad. En el mundo de las revistas se espera con gran curiosidad cómo responderá Hercel a estas declaraciones y cuál es la situación actual entre ambos. Al mismo tiempo, estas declaraciones también pueden tener un impacto en los futuros planes y proyectos profesionales de Kerem Bursin. Bursin dijo, Mi relación con Hande influyó en mi expresión artística y en mi enfoque actoral. Estas experiencias se reflejarán en mis proyectos futuros. A la luz de estos nuevos acontecimientos, los fans de Handersel y Kerem Bursin siguen con más atención la relación pasada de la pareja y sus pasos futuros. Estas revelaciones podrían ser el comienzo de un nuevo capítulo en la vida del dúo y podrían afectar significativamente sus caminos personales y profesionales. Esta declaración de Kerem Bursin inició una nueva discusión sobre su relación con Handersel y se convirtió en el foco de gran atención en el mundo de las revistas. Este desarrollo sigue siendo un problema que tendrá un impacto duradero en la industria del entretenimiento turca. Estas sorprendentes declaraciones de Kerem Bursin sobre Handersel causaron un gran impacto en la prensa sensacionalista turca y provocaron muchos comentarios y especulaciones. La afirmación de Bursin, Lo que pasó entre Hand y yo sorprenderá a todos, despertó una nueva curiosidad sobre la relación entre ambos y llamó la atención sobre las dimensiones hasta ahora desconocidas de esta relación. Bursin dijo a los periodistas, Nuestra historia siempre ha sido vista como una simple historia de amor, pero en realidad era mucho más compleja y profunda. Lo que vivimos con Hand es diferente de lo que todos piensan. Estas revelaciones ofrecen una comprensión más profunda de la relación de pareja, yendo más allá de las simples narrativas en los medios. Estas declaraciones provocaron un amplio debate en las redes sociales y foros de revistas. Los fanáticos y seguidores de los tabloides sienten curiosidad por la historia real detrás de estas declaraciones y esperan aprender más sobre la relación de Bursin y Ercel. Por otro lado, era motivo de gran curiosidad cómo reaccionaría Handersel ante estas declaraciones y cómo esta nueva información afectaría la relación existente entre ambos. El silencio de Ercel sobre este tema es seguido atentamente por los medios y los aficionados. Esta situación también puede tener un impacto en los futuros planes y proyectos profesionales de Keren Bursin. Bursin dijo, Mi relación con Hand cambió mi comprensión de la actuación y mi carrera. Las huellas de estas experiencias se pueden ver en mis proyectos futuros, y explicó cómo esta experiencia personal se reflejó en su vida profesional. Estos acontecimientos son seguidos atentamente por los colegas y el círculo cercano de Handersel y Keren Bursin. Mientras que otros nombres del sector evalúan estos avances, consideran que el enfoque maduro y abierto de Ercel y Bursin es un comportamiento ejemplar. Esta declaración de Keren Bursin inició una nueva discusión sobre su relación con Handersel y se convirtió en el foco de gran atención en el mundo de las revistas. Este acontecimiento sigue siendo un tema que seguirá teniendo un impacto en la industria del entretenimiento turca durante mucho tiempo y será seguido con intenso interés tanto en los medios como entre el público en general. Estas inesperadas declaraciones de Keren Bursin sobre Handersel no solo se convirtieron en un tema candente en el mundo de las revistas turcas, sino que también afectaron profundamente a sus fans y a los medios al ofrecer una nueva perspectiva sobre la relación pasada de la pareja. Las palabras de Bursin, Lo que sucede entre Hand y yo sorprenderá a todos, aumentaron el interés por aspectos y detalles hasta ahora desconocidos de la relación de la pareja, especialmente entre los medios y los fans. Estas declaraciones demostraron que la relación de Ercel y Bursin era mucho más que una simple historia romántica y animaron a sus fans a conocer más sobre la profundidad de esta relación. Estos hechos también provocaron una gran especulación sobre cómo reaccionaría Handersel ante estas declaraciones y cómo esta nueva información afectaría la relación actual de la pareja. Cómo aclarará Ercel esta cuestión y cómo responderá a las declaraciones de Bursin se encuentran entre los temas más curiosos del mundo de las revistas. Por otro lado, también es destacable el impacto de estas declaraciones de Bursin en su carrera y proyectos de futuro. La declaración del actor, mi relación con Hand moldeó mi arte y mis elecciones futuras, muestra cómo esta experiencia se reflejó en su carrera como actor y cómo afectará sus futuras elecciones de roles. Estos acontecimientos también son seguidos atentamente por los colegas y el círculo cercano de Ercel y Bursin. Al evaluar estos eventos, otros actores y profesionales de la industria aprecian el enfoque abierto y honesto del dúo y se preguntan qué impacto tendrá esta situación en la industria del entretenimiento turca. Como resultado, estas sorprendentes declaraciones de Keren Bursin iniciaron una nueva discusión sobre su relación con Handersel y se convirtieron en el foco de gran atención en el mundo de las revistas. Este acontecimiento se considera un tema que seguirá teniendo un impacto en la industria del entretenimiento turca durante mucho tiempo y será seguido con intenso interés tanto en los medios como entre el público en general.